Que bien siente hacer una estufita Te sientes el señor del fuego Poco a poco voy perfeccionando la técnica O sea, ya he encendido tantos fuegos Tantas estufas, tantas barbacoas Que ya no es un problema ¿A qué hora le gustaría tu casa? Seguro, seguro Pero te sientes tan realizado Tiene que ser un instinto Primario nuestro He hecho un fuego, voy a proteger Este fuego, el fuego, eso, la casa Es curioso porque la mayoría de animales Quitando algunos insectos Que seguían por la luz y tal Temen al fuego Sin embargo los humanos tenemos una fascinación Por el fuego y por mantenerlo vivo Que yo creo que a estas alturas Tiene que ser Un imperativo evolutivo ya Tenemos fascinación por el fuego Por algo Hostia, que buen par de nalgas, ¿no? ¿Cuál de ellos dices? ¿Chiqui o Wargarimón? A ver, ¿hacía falta? Este es un traje de esos Que son como los bañadores, ¿sabes? Que son muy pequeñitos Y al ponértelos se estiran Pero claro Eso implica que se le mete a tope Por la raja del culo Claro, tiene que tener el bañador este Metido por la raja Pero fuerte fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí Lo tiene hasta todo O sea, de vez en cuando Tosa y lo nota en la garganta El traje de baño este que lleva Mira qué culo tiene Por favor Pero qué falta hacía ¿Qué falta hacía? Todo el mundo tiene el culo de fuera aquí Hostia, ¿te enteraste del emperador chino Que llenó toda su cámara funeraria de mercurio? No Bueno, no sé si era un emperador chino O solo un jefe de algún sitio Desarrollamelo más Me interesa Sí, sí O sea, creía Que el mercurio era la La clave de la inmortalidad Porque ya sabes Metal, muy raro Que brilla y es líquido Es magia Así que estuvo consumiendo Durante sus últimos años de vida Mercurio De esto de Pues me hago un té de mercurio Y cuando Curiosa cosa No se sabe por qué Murió En su tumba Lo anegaron todo Con un lago de mercurio Alrededor de su féretro Era una tumba subterránea Y cuando lo encontraron Tremendo Los gases tóxicos Que había allí Eso me suena Me suena a haber visto algo De rollo Clip en YouTube Mira, ya tienes los siete Hostia, tío Hablando del Stucky Me salieron recomendados Lo del chaval este De No, no Los demonios Me mandaron a hacerlo Hostia, sí Y lo he tenido Lo he tenido que volver a ver Es magnífico Cuando se pone ahí A fingir que está viendo mierda Por el aire Y tal A mí me salió Me salió uno de tres horas Que he estado mirando hoy, tío La miniatura es rollo Decía algo así En plan Cuando El asesino no sabe Que le están grabando ¿Sabes? ¡Oh! Y son Pues tres horas De unos chavales Que mataron Mataron a una amiga suya Se salieron con la suya Pasaron meses De la investigación Y luego Hasta que en un momento dado El tío Con normalidad Con la normalidad El que explica una anécdota Le explica a un amigo suyo Sí, no La matamos Y tal Y en realidad No tenía tanto dinero Era menos Como tío No puede ser que te pases Seis meses planeando eso Te salga bien Y después seas tan Subnormal Es impresionante Hasta que punto Son tontos muchas veces Estos individuos No sé Vale De los No pidas imposibles Con precios como esos Me arruinaría Ya está Eric Siendo el vendedor ¿Qué te parece esto? Digamos 70 bit Es mi mejor oferta 70 70 es muy caro 70 Yo soy de la zona ¿Qué tal 60? Vaya ¿Qué tal cañería? Vale, vale He vendido por 60 Y aún podíamos haberlo sacado por 50 Probablemente Veo que todavía tengo mucho que aprender Has ganado esta ronda Venga a verme alguna vez Eh, no te he visto a todos por ahí Eric siendo catalán Es ya básico De los Digimon World ¿Qué tal? No te he visto a todos por ahí